Perdi un par de panas porque ahora me busco Muchos dicen que el dinero me cambió Este me estilo de vida y no la cambio Me seguiré buscándola pa' que yo Eran de los míos y se viran De frente me saludan, por atrás me tiran No me importa lo que de mí dirán Me seguiré buscándola pa' que yo Me guían conmigo, tengo otro Johnny Uno Un trae yo restando, yo sumo Son sacos locos, no con cada uno Todos cantan más que Bruno Lo más duro pregunta en la avenida O pregúntale a tu jeva que la deje venir I'm laid back, como quieras te intimida Aquí se te aplica, arregla mejor que temida Juega conmigo, mi gente te juega sucio Pregunta por el último que se lucio Damos cloro que mujeres tú lo mandas Son cuero, póngase su tanga Bájale algo, no te vayas a mí No cojo un rebote, me agradece a Kilo O'Neal Lo mío es letra, lo tuyo es esa piel Tú no eres de guerra, pa' aguantarte misil Perdí un par de panas porque ahora me buscó Muchos dicen que el dinero me cambió Este es mi estilo de vida y no la cambió Me seguiré buscándola pa' que yo Eran de los míos y se viran De frente me saludan por atrás me tiran No me importa lo que de mí dirán Me seguiré buscándola pa' que yo Un tigre real tengo mi principio A ver por qué estoy con mi gente desde un principio Ella quiere un tigre Cuando tiene hambre yo le doy sus víveres Cuando me ven no actúan simpáticos Al final son fanáticos Yo no hablo, yo no practico Yo actúo Tengo gente que mete mano por mí Mi carrera es The City En esto yo tengo el mando Pa' yo la posible que lo mío está apoyando Perdí un par de panas porque ahora me buscó Muchos dicen que el dinero me cambió Este es mi estilo de vida y no la cambió Me seguiré buscándola pa' que yo Eran de los míos y se viran De frente me saludan por atrás me tiran No me importa lo que de mí dirán Me seguiré buscándola pa' que yo ¡Gracias!